Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, como siempre, su amigo Jairo Olarte, aquí en este, su canal, con toda la información de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos. ¿Se suscribieron ya? ¿O todavía no? Ahí abajito, se suscriben, activan esa campanita y tendrán todos nuestros videos a diario. Esa campanita es para que les lleguen las notificaciones y se den cuenta de todo lo que está pasando con el América, sí señores. Bueno amigos, un video que les traigo hoy, que viene siendo continuación de todo lo que se ha venido hablando, que les he venido contando, yo les he dicho pues que el tema, poniéndose uno en el sitio de Juan Carlos Soria, no va a estar fácil, después de que te van cuatro jugadores claves del equipo de campeón, Santi, Moreno, Jesús, Dubán y Carrascal, y tú ves que esto ocurre y bueno, ¿y qué pasa? Tienes encima un compromiso bastante grande con un equipo como América, que es el más grande del país. Entonces ahí, obviamente Osorio tiene que estar pensando y este video es sobre eso. Imagínense que esas últimas bajas, lo que ha ocurrido, todo el tema que ha pasado, ha llevado a un reemplanteamiento en el América, ¿ok? Y pues la verdad, no solo es de Osorio, creo que es del propio Tulio Gómez, más lo que pasó en Sudamericana contra Paranaense, pues eso también influye porque, pues como yo les comentaba en el video anterior, América no salió de la mejor forma. ¿Listo? Y pues en América, Tulio Gómez y la misma directiva, pues pensaba en un momento quedarse con esas contrataciones que se hicieron al principio de este semestre, pues, con la llegada de Osorio, que fueron ocho en total, ustedes recuerdan. Pero después de todo lo que ha pasado, la situación ha cambiado. ¿Por qué vamos a hacer un recordero? Y lo primero fue la lesión de David Lemos, ¿ya? Que fue una lesión grave, desafortunadamente, un jugador en el que teníamos mucha esperanza, que la directiva tenía mucha esperanza, y es una lesión que, como ustedes conocen también, pues lo sacó hasta el próximo año. Luego, pongámonos a ver, se da la salida de Santiago Moreno al Timbers de Portland, que, de una u otra forma, si sumamos esas dos, pues en el tema del ataque, el equipo se ve debilitado, ¿ya? Entonces, a raíz de todo esto, era lo que les decía yo, póngase uno en el sitio de Juan Carlos Osorio, va a decir, venga, tengo este compromiso grande, necesito sacarlo adelante, y antes de sumar, estoy restando, y más si nos vamos a la parte ofensiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Carlos Osorio le ha pedido a Tulio Gómez que necesita un atacante. O sea, le ha dado esa noticia, le ha hecho esa solicitud, porque requiere fortalecer el proyecto deportivo, ¿ya? Porque, pues, obviamente, vos vas, jugás contra Paranaense, te das cuenta de lo que pasa, y decís, bueno, se me va Santiago, ¿qué pasa aquí? Y, ahorita ya América, le quedó el tema solamente en Copa, Liga de Play y la Superliga, ¿ya? Entonces, yo les he venido hablando del tema Marcelino Carriazo, que realmente lo que dicen es que no va a estar con los secaldas, y sigue sonando con insistencia, se los dije desde ayer, y lo que se está diciendo hoy es que ya hay un acuerdo entre las dos instituciones, entre América y Caldas, ¿ya? Solo está esperándose es que el jugador llegue a un acuerdo con América, ¿ya? Y la idea sería traerlo como, como un jugador que viene con préstamo, con una opción de compra. Ustedes saben, Marcelino Carriazo es un jugador que juega como extremo, por los dos costados, o sea, que tiene esa facilidad, puede jugar de enganche o inclusive de falso 9, ¿ya? Que ustedes saben también que Juan Carlos Ori y sus equipos utilizan mucho ese falso 9. Es un jugador que se acopla totalmente a la idea de juego de Juan Carlos Ori, ¿ya? Además de todo esto, también hay que tener en cuenta algo que de pronto muchos no conocen, y es el tema que Pablo Ortiz hace rato está siendo seguido por equipos del extranjero, y al parecer la salida de Santiago Moreno no sería la última, y Pablo Ortiz incluso ya estaría en el radar de otro equipo del fútbol internacional. Entonces, muchachos, la próxima salida podría ser la de Pablo Ortiz, no se nos haga raro. Entonces, pues nada, este sábado vamos contra Águilas Doradas, en Río Negro, y requerimos otra vez la victoria, porque después de lo que pasó en Sudamericana, hay que levantar cabeza, ¿ya? Afortunadamente se le ganó a Junior, íbamos bien en la liga, pero hay que borrar esa imagen que quedó contra Atlético Paranegensi. Entonces, muchachos, ¿qué opinan ustedes del tema de Osorio, del pedido que le hace a Tulio, qué opinan de la posible salida de Pablo Ortiz, que puede darse en cualquier momento, y hay que estar pendientes de eso? ¿Sí consideran ustedes que América necesita otro refuerzo en ataque, o reforzarían otra línea, o no solo en ataque, sino otra línea más? O sea, no solo decir en ataque, en medio campo, sino de pronto en dos líneas o tres, no sé, de acuerdo a lo que ustedes vieron en Sudamericana. Los quiero leer, muchachos. A todos, como siempre, los leeré. Regálenme un like al video si les ha gustado. Además de esto, recuerden que estoy en Twitter como arrobajairolartes, la mechita tiene su Twitter que es arrobalamechita11, y en Facebook estamos en el grupo y en la página de la mechita para que nos sigan ahí también. Me despido, muchachos. Les mando un abrazo y hasta pronto. Cuídense.